Música Quisiera andar por las nubes para bajarte en un cerro Para ver si así comprendes dueña de mi alma cuánto te quiero Música Quisiera estar en tu pecho y saber por qué suspiras Música Saber lo que estás pensando dueña de mi alma cuando me miras Música Quisiera ser pajarillo para volar más derecho Música Va a apuntar polvo de azales y hacer mi nido en tu pecho Música Sería imposible olvidarte si te adoro vida mía Música Música Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría Música Quisiera estar a tu lado para estarte acariciando Música Estrecharte entre mis brazos toda la vida, seguirte amando Música Música Se me fue mi amor Música 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 Se me fue mi encanto Música 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 Te doy mi despedida, te doy mi despedida Música Yo no sé por dónde iré, lo sabe Dios Música Música Voy con el corazón y el alma partida, vengo a decirte por última vez adiós Música 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 Yo no sé por qué me marcharé, yo no sé si he de volver a besar tu boca, yo no sé si he de volver a besar tu boca. Música 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 Si por mi ausencia lloras tú, te vas conmigo, conmigo vivirás, conmigo vivirás. Música Música Conmigo cantarás, conmigo soñarás, conmigo soñarás, conmigo gozarás. Música Música Me abandonaste mujer, porque soy muy pobre, y por tener la desgracia de ser casada. Música Música Sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Y me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Allá en la sombra de aquella noche Mis desengaños iré a llorar Para que Raiden sepa que te amo Cuando de amor Cuando de amores vaya a cantar ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi vida así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Haberte amado tan solo aquí Toda mi vida te he sido franco Siempre te he hablado Siempre te he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo De que perdamos nuestra amistad Quintita mía Quintita mía Si no me quieres Si no me amas En compasión Mira aquel hombre Mira aquel hombre Que te idolatra Se encuentra enfermo Del corazón Cada día que va pasando Cada día te quiero más Y me estoy enamorando Yo no sé por qué será Si será por tu poquita O será por tu mirar Solo sé que tú me quitas Hasta el modo de pensar ¡Gracias! Toda la noche Vivre la noche Mis amigos me vacilan y se burlan de mi amor Ya no toco ni el tequila, ni soñar el castigador Cada día se me ha sentido, cuando no te puedo ver Que en un ciclo de castigo, miras tú y se quedé Cada día que va pasando Cada día te quiero más Y me estoy enamorando Yo no sé por qué será Si será por tu bocita O será por tu mirar Solo sé que tú me quitas Cada día te quiero más Y me estoy enamorando Desterrado me fui para el sur Desterrado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedé Solo el amor Ese querer me hizo volver Hoy que noche tan tranquila Paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un amigo Ni quien se duela me fui con el fin De por allá quedarme De por allá quedarme Solo el amor De por allá quedarme Este querer me hizo volver De por allá quedarme Hoy que noche tan tranquila Paso en la vida sin ti Ni un pariente, ni un pariente Ni un pariente, ni un amigo Ni quien se duela me fui con el fin De por allá quedarme De por allá quedarme Solo el amor Ese querer me hizo volver Cuatrocientos kilómetros tiene La ciudad donde vive Senaida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación Tuve señas muy particulares De la casa donde ella vivía Diez ventanas con sus marazales Cuando luego llegué hasta su casa Al momento yo la saludé Y me dijo la niña Senaida Oiga joven de dónde es usted Mire niña yo vengo de lejos Caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor Que acompañe a este pobre soltero Mire joven si fuera soltero Y si usted me quisiera también Yo con gusto le acompañaría Si me diera el pasaje por tren Allá viene ese tren pasajero Con Senaida lo estoy esperando Yo me llevo esa prieta que quiero Aunque muchos se queden llorando Me dejaste con el alma en ti Me dejaste con el alma en donde herida Te llevaste la ilusión de mi existencia Me dejaste en el alma en donde herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Que fue mi amor a la que tanto amaba Y lo me pide en un pesar profundo Y la mujer que tanto idolatraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Música Y sé muy bien que nunca te termía Música Y que tu amor para mí es indiferente Y aun sin embargo te quiero todavía, porque no puedo yo borrarte de mi mente Quiero volver a mi perdida calma, quiero olvidar pasados sin sabores Quiero encontrar consuelo para esta alma, quiero olvidar muchos resabios y rencores Quiero a mis ojos arrancar la venda, quiero a mi pecho devolver la calma Quiero encontrar un amor que me comprenda, quiero entregarle el corazón con todo el alma Quiero encontrar un amor que me comprenda, quiero entregarle el corazón con todo el alma Que tristeza tan grande yo traigo en el alma, porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa embustera, engañosa y cobarde, destrozaste mi vida con tu infame traición Con caricias fingidas supiste engañarme, y yo en muy inocente mi amor te confié Sin pensar que en un día ibas a traicionarme, y por ser tan confiado sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme, a mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme, pero ya será tarde pa' volver a empezar Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba a través de los años Y después el recuerdo te vendrá a tormenta Vagaré por el mundo como ave sin nido Arrastrando la pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone o te mande un castigo, pa' que sientas lo mismo, que por ti siento yo Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme, a mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme, pero ya será tarde pa' volver a empezar Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir ¡Ay, qué mancha tan negra es la pobreza! Cuando un pobre les habla de amores, le quita el sombrero y comienza a decir Al momento le contestan ellas, borracho, indecente, tienes mal vivir ¡Ay, qué mancha tan negra es la pobreza! Cuando un rico les habla de amores con vergüenza y todo le dicen que sí Y después me platican entre ellas, me habló don Pulano y le correspondí ¡Ay, qué mancha tan negra es la pobreza! Estos son los versos de la mancha que nadie se ofenda ni vaya a decir Porque rico hace menos al pobre y sin el pobre el rico no puede vivir ¡Ay, qué mancha tan negra es la pobreza! ¡Ay, qué mancha tan negra es la pobreza! Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de mi amor te has de acordar En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido Dices que ya no me quieres por ser mal agradecido Un día con otro Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor disfrutaré Y entonces de tu amor disfrutaré Hoy me desprecias por pobre Hoy me desprecias por pobre Un día con otro Un día con otro Un día con otro Un día con otro Amor volando se llama el mío Un día con otro 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 De tus amores De tus amores yo miro claro Y jugando limpio Me están pelando Si a tu ventana por la mañana Oye, es que canta algún pajarillo Ya no hagas caso de tu marido, vente conmigo, dueña de mi alma En las cantinas ya todas horas, las cinco no las están tocando Corazoncito pa' que le lloras, que ya dejaron tu amor volando En la cárcel del amor, me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado y solo soy esclavo de una gran pasión Soy juguete del amor, por eso aunque no quiera Soy de ti, que me importa lo demás Si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy de un corazón Que vive preso entre las rejas del amor Y que más da vivir así Cárcel perpetua que me den solo por ti En la cárcel del amor, me encuentro prisionero de tu corazón Tú me tienes sentenciado y solo soy esclavo de una gran pasión Soy juguete del amor, por eso aunque no quiera Soy de ti, que me importa lo demás Si sé que yo en tus brazos soy feliz Esclavo soy de un corazón Esclavo soy de un corazón Que vive preso entre las rejas del amor Y que más da vivir así Cárcel perpetua que me den solo por ti Sí, señor Audio jungle 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 Orio Chango Orio Chango Voy a llenar. AudioJungle 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 AudioJungle